Esta noche empieza la campaña electoral, una campaña que tiene pre-campaña, campaña, post-campaña y re-campaña. Y sobre campaña, una. Hoy ha salido la encuesta del CIS, aunque más del CIS parece del CSI, porque es un misterio. Es un misterio que, por ejemplo, el PP sigue ganando elecciones y apenas baja en votos. ¡Ay! Todo el mundo tiene una palabra en la boca, sorpaso. ¿Qué es sorpaso? Sorpaso. Sorpaso es una palabra italiana que nunca tendrá que aprenderse Fernando Alonso, porque significa adelantar. Y es lo que ha hecho la unión de izquierdas con el PSOE. Unidos Podemos por fin va a hacer honor a su nombre y juntos, café para dos, diciendo a los problemas adiós. Juntos. Van a superar al PSOE en escaños. Esa es la encuesta, el sondeo de ahora. Y en votos. Pero hay datos que hacen pensar, y en eso nos fijamos nosotros, que somos unas mentes enfermas. Por ejemplo, un 0,4% de los encuestados creen que el PP es de extrema izquierda. Pero ¿dónde vive la gente, por favor? Y el 0,1% cree que Podemos es de extrema derecha. Bueno, esto es un concepto nuevo, pero un problema viejo. Dislexia. Dislexia electoral. Bueno, y ya en campaña, en campaña pura, pre-campaña, perdón, el presidente y vecino que quieren los alcaldes, que sean, bueno, ya sabes, Mariano Rajoy ha dejado entrever su estrategia visitando dos fábricas de vital importancia para el desarrollo económico del país. Fábricas de jamón. ¡Qué! ¡Cómo sabe lo que nos gustan los españoles! Mira esta, mira esta foto, mira. Ahí está. Sí. Eh, qué cara tiene de atención, pero también como pensando, ¿este jamón cabrá en un sobre? Está ahí como mirando, ¿no? Por cierto, ¿no le recuerda algo a esa bata y ese casco blancos? Sí, amigos, yo soy tu padre. Ahí está, ahí está. Bueno, y dejemos la derecha y vayamos un poco más a la derecha. Vox, un partido que todavía sueña, pero muy a la derecha ya, casi se cae del... ¡Ey! Se cae abajo, ¿no? Vox. Bueno, Vox es un partido que todavía sueña con inaugurar pantanos y... Ha lanzado un vídeo de campaña. Vamos a ver un fragmento de Vox, por favor. Si en la derrota no desesperas, ni en la victoria te embriagas. Si jamás das una batalla por perdida, ni una bandera por arriada. Si eliges siempre el coraje, cuando el miedo te desafía. Y si no te ríes del honor, porque no quieres vivir entre traidores. Si anhelas nuevos horizontes. A ver, páralo, páralo, páralo un momento. Esto es un tío que se ha perdido por el monte. ¿No lo ha visto nadie esto o qué? Si le ponen música épica, a cámara lenta, todo es épico, ¿sabes? Incluso si vas al lavabo es épico. Voy al lavabo. Pero es un tío que se ha perdido. Esto parece un anuncio de GPS, ¿no? Luego vuelve a aparecer y en el siguiente fragmento, ya verás, lo veremos corriendo. Como Rajoy, pero más rápido. Porque es más de derechas. Lo cual significa que cuanto más de derechas eres, más rápido puedes correr. Vamos a verlo. Es un señor que tiene una voz en la cabeza que le va hablando, ¿eh? Cuidado también. Bueno, pero ha dicho, aquellos que de uniforme guardan el muro. ¿Esto es Vox o un tráiler de Juego de Tronos? Ya está la primavera en Juego de Tronos. Atención porque lo del muro tiene sentido. Este es el eslogan que aparece al final del vídeo de Vox. Hacer España grande otra vez. Libre ya es. Y ahora vean este otro eslogan de un reconocido demócrata norteamericano. Amigo. Make America great again. Otro que quiere construir muros. Solo puedo decir una cosa. Mucho cuidado con abrir puertas a quien quiere construir muros. Jodor. Solo te digo eso. ¿Vale? Jodor. Jodor. Que esto ya lo dice un cuñado mío de Zaragoza. Pero bueno, oye, fúrate. Jodor. No, jodor. Jodor no. Jodor. Bien. Otros que han sacado vídeo electoral. Los de UPyD. ¿Se acuerdan? Enhorabuena. Ellos mismos califican su campaña de austera pero llena de imaginación y sorpresas. Este es el vídeo. Es más bonito. Jodor. Qué bonito, ¿eh? Joder, si no es porque aparece una mano peluda diría que es un anuncio de compresas, ¿no? A lo mejor lo es. Qué sorprendidos, ¿no? Tanta imaginación se les ha ido de las manos. No, en el vídeo aparece un libro, ¿eh? Vamos a ampliarlo, por favor. El libro que aparece. ¿Es un libro de Fernando Sabater o son figuraciones mías? Bueno, da igual, contando las manos, yo creo que en este vídeo han participado todos los miembros de UPyD. Y la mitad son sus votantes. Pero nosotros en el programa nos lo imaginábamos diferente, un poco más así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!